Hola amigos de YouTube Esto es otro video mas Esta vez vamos a ver Lo pendiente que quedo Del MAME 4 de hoy Reloaded Este es el Reloaded Vamos a configurarlo Vamos a hacer que El Fram Skip se vuelva a 8 Y para que emule los juegos de CHD necesita esta Llamada Neo Geo y tiene que medir Unos 2 MB Como se dan cuenta Lo esta agarrando Y ahi dice Hasta alrededor 224 Parcial Urdates Este es el X Como se dan cuenta La gada bien a esta velocidad A Fram Skip 8 Pero esto no va a ser Momentaneo Va a haber un momento En el que se va a quitar el juego Antes de que pase Me salgo No no se quiso salir Ahí esta No Ahora si Como se dieron cuenta El El emulador batalló para ejecutar este juego ¿Por qué? Porque nuestro dispositivo No tiene La suficiente Los suficientes núcleos Para poder agarrar este emulador Que en este caso Tendría que ser Este De 2 GHz Y medio Enteros Para poder emular los juegos Vamos a salirnos Para que se restablezca todo Para volver a entrar al emulador Jala demasiada RAM Y es obvio Porque es un ROM CHD Los ROM CHD Miden Alrededor de Pueden medir de 90 MB A 100 O hasta 500 MB Todo varía Vamos a probar Algunos otros juegos Vamos con Este Este juego Si es emulable a la velocidad de Frameskip 8 Y como se dan cuenta Ahí El parcial Updates Está a nivel 100 Pero esto va a variar En cuanto juguemos El Frameskip Se está empezando a mover Y como se dan cuenta También se mueve Lo que viene siendo Ahí dice 100% Pero va a haber un momento En el que Podrá bajar Hasta 97 O hasta 80 Como se darán cuenta El juego Se emula bien Perfecto Perfecto A Frameskip 8 El juego Es emulable Vamos a probar Otros roms Vamos a probar Este 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 es por si Ya es un Rom beta Es obvio Que tiene que ser Emulable De manera Perfecta Como se dan cuenta El emulador Es Perfecto Al parecer Pero ya para Otros roms Pesados Como los de Metal Slug 3 Va a ser difícil Poderlos emular Yo digo que En un S4 A lo mejor Si se puede Todo depende De andar Checando Que dispositivo Tiene el poder Tiene que ser Mínimo 4 GHz O sea Cuatro núcleos Por eso El S4 Cuesta muy caro Vamos a probar Esta No esta No esta No esta No esta No esta Como se dan cuenta El rom Lo lee Porque esta Skip 8 Anteriormente Tree Wonders No se podía Emular En este Emulador De Mame 4D Pero yo Logre Emularlo Y tambien Con algunos Consejos De Valdeita He podido Hacer varias Cosas Con distintos Emuladores Fue el caso De PCP Llamado PPSSPP Anteriormente Usaban Su fase Beta Vamos con Otros Roms HD Rápidamente Vamos con Por ejemplo Vamos a probar El Metal Slug 2 Vamos a probar Los ultimos A medida De que el juego Va A medida De que el juego Va avanzando Puede bajar De 97 Inclusive Puede llegar Hasta 80 En el En el Frameskip Bueno Este ha sido Todo el tutorial Para Para los que no sepan Emular Algunos juegos De CHD Comenten Y nosotros Les diremos Que necesitan Para lograrlos Emular Insisto Estos juegos Necesitan De un buen Dispositivo Para lograr Ser emulado Antes de despedirme Algunas imágenes Más Ya apágalo Si quieres